No fue suficiente besar otra boca Busqué a mil amantes por olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Que no debo tener más de un amor Dicen a gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más que un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en mi alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de milenios No deje yo de más que amar No te preocupes mi amor Es verdad, la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me voy a salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es el escultura Lo que lleva dentro es la zona Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor No te dejaría un momento No te dejaría uninstall No te dejaría un microorganismo CC por Antarctica Films Argentina